Mira, a ver, en principio, el jefe de Guardia me dice que activéis psicosocial por... Es la cinta la que ha cortado el... No sé, aquí está el cinturcárrico. ¿El alfa Lima viene? Me acabo de decir... No sé, aquí está el cinturcárrico, aquí está el cinturcárrico, aquí está el cinturcárrico. No sé, aquí está el cinturcárrico, aquí está el cinturcárrico, aquí está el cinturcárrico. Aquí está el cinturcárrico. Aquí está el cinturcárrico.